Nos encontramos en la Escuela Hogar donde se está desarrollando la Asamblea Anual Ordinaria de Coopetel cuando exactamente pasan 49 minutos de las 18 horas y en el temario previsto se están discutiendo algunos puntos para reformar dentro del estatuto. En esta asamblea se han acreditado al menos 72 personas para poder opinar y asistir en el tratamiento de todo el temario para el día de hoy y esas fueron las personas que votaron a favor de la reforma del estatuto de Coopetel. Ya más adelante cuando la asamblea estaba transcurriendo y se estaban discutiendo algunos de los puntos a corregir o a hacer enmiendas o todo ese tipo de discusiones, fue votada la primera enmienda o la primera reforma que tuvo un total de 45 votos. Esa fue la votación unánime de la reforma de uno de los estamentos o dentro del estatuto algunos de los puntos. Entre los asociados sabemos que hay un total que pasa a los 4.000 personas pero hoy hay solo 72 personas asistiendo a esta asamblea. Se puede decir que entre las cosas que se discutieron hoy, por ejemplo, y que están discutiéndose aún, está la propuesta de bajar el porcentaje de personas para poder presentar un proyecto ante la cooperativa que pueda discutirse en asamblea. Según lo establece el estatuto actual, se necesita al menos un 5% del padrón, esto es 200 personas, para que entre 200 personas elaboren un proyecto y lo presenten a Coopetel y pueda tratarse en asamblea. Lo que aquí se está discutiendo es que si este porcentaje podría bajar a un 1%, que sean al menos 40 personas las que reunidas, presenten un proyecto para que se pueda incluir en el temario de la próxima asamblea anual ordinaria de Coopetel. Ese es uno de los puntos a discutir. Luego hay otros tantos que tienen que ver también con el funcionamiento no solo de Coopetel, sino de la misma asamblea y que están discutiéndose en aproximadamente 40 personas total, que son el número de presentes en esta asamblea y que dentro de algún rato van a poder compartir, como veíamos en algunas imágenes, un catering para poder hacer una especie de refrigerio ante tantas horas de reunión. Gracias. 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 Gracias.